Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los pilares de la tierra de Ken Follett. Primera parte, capítulo cuarto, 3b. Se divisó al grupo de Walleran a poco más de un kilómetro a través de los campos. Eran tres cabalgando rápido. El propio Walleran iba en cabeza a lomos de un caballo negro y el viento agitaba su negra capa. Philip y los funcionarios monásticos más antiguos les esperaban junto a las cuadras. El peor no estaba seguro del trato que debía dar a Walleran. Era indiscutible que éste le había decepcionado a no decirle que el obispo había muerto, pero cuando al fin se impuso la verdad, Walleran no se mostró en modo alguno abochornado y Philip no supo qué decirle. Y seguía sin saberlo, aunque sospechaba que nada se ganaría con lamentos. En cualquier caso, todo aquello había quedado superado por la catástrofe del incendio. Como quiera que fuese, en el futuro Philip se mostraría muy cauteloso con aquel hombre. El caballo de Walleran era un semental, nervioso y excitable pese a haber cabalgado durante varios kilómetros. Mantuvo la cabeza baja mientras lo llevaban a la cuadra. No era necesario que un clérigo se paragluyara de su montura y la mayoría de los hombres de Dios elegían caballos más tranquilos. Walleran se apeó con su altura y dio las riendas a un mozo de cuadra. Philip le saludó ceremoniosamente. Walleran se volvió y examinó las ruinas. Un panorama tétrico se presentó ante sus ojos. Ha sido un incendio devastador, convino al final. Philip quedó algo sorprendido al ver que parecía verdaderamente desolado. Obra del diablo, mi señor obispo, dijo Remigios, antes de que Philip pudiera contestar. Lo ha sido esta vez, preguntó Walleran. Según mi experiencia, al diablo suelen ayudarle en tales actividades los monjes que encienden hogueras en la iglesia para calentarse durante los maitines o que se olvidan velas encendidas en el campanario. A Philip le divirtió ver a Remigios apabullado, pero no podía dejar pasar las insinuaciones de Walleran. He hecho una investigación sobre las posibles causas del incendio, dijo. Nadie encendió un fuego en la iglesia esa noche. Puedo afirmarlo porque estuve presente en maitines y hacía meses que nadie subía al tejado. Entonces, ¿cómo te lo explicas? ¿Un rayo? Yquirió Walleran con escepticismo. Philip negó con la cabeza. No hubo tormenta. Parece que el fuego empezó cerca del crucero. Después del oficio sagrado, dejamos una vela encendida sobre el altar, como es costumbre. Es posible que se prendiera la sabanilla del altar y una corriente de aire lanzara alguna chisma hacia la madera del techo, que es muy vieja y está seca. Philip se encogió de hombros. No es una explicación demasiado satisfactoria, pero es la única que tenemos. ¿Cuál era el asintio? Echemos una mirada a los daños. Se encaminaron hacia la iglesia. Los dos acompañantes de Walleran eran un hombre de armas y un sacerdote joven. El primero se quedó atrás para ocuparse del caballo. El sacerdote acompañó a Walleran, quien se lo presentó a Philip como el deán Walleran. Mientras cruzaban el césped en dirección a la iglesia, Remigios puso una mano sobre el brazo de Walleran para detenerle. Como podéis ver, la casa de invitados no ha sufrido daño alguno, dijo. Todos se detuvieron y se volvieron a mirar. Philip se preguntó irritado qué estaría tramando Remigios. Si la casa de invitados no había resultado dañada, ¿por qué hacer que todos se pararan y la miraran? La mujer del constructor había salido de la cocina y todos la vieron entrar en la casa. Philip miró de reojo a Walleran. Al advertir que parecía algo extrañado, recordó cuando en el palacio del obispo Walleran había visto a la mujer del constructor y se había mostrado casi aterrado. ¿Qué pasaba con aquella mujer? Walleran dirigió una rápida mirada a Remigios a tiempo que hacía un gesto de asentimiento casi imperceptible. ¿Quién vive ahí? Preguntó luego, volviéndose hacia Philip. El maestro constructor con su familia, respondió Philip, aun a sabiendas de que Walleran la había reconocido. Walleran asintió y todos reanudaron la marcha. Ahora Philip ya sabía el motivo de que Remigios llamara la atención sobre la casa de invitados. Quería asegurarse de que viera a la mujer. Philip decidió hablar con ella tan pronto como se presentara la oportunidad. Un grupo de siete u ocho monjes y servidores del priorato levantaban bajo la atenta mirada de Tom una viga del tejado medio quemada. Todo el lugar hervía de actividad, pero así todo reinaba el orden. Philip tuvo la sensación de que aquella muestra de eficiencia le hacía honor aun cuando el responsable fuera el constructor. Tom acudió a saludarles. Era más alto que todos ellos. Este es Tom, nuestro maestro constructor, dijo el prior. Ya ha logrado poner de nuevo en uso los claustros y la cripta. Estamos muy agradecidos. Te recuerdo, dijo Walleran a Tom. Viniste a verme poco después de Navidad. No tenía trabajo para ti. Así es, repuso Tom. Quizá Dios me estuviera reservando para ayudar al prior Philip en sus momentos difíciles. Vaya, un constructor teólogo, dijo Walleran en torno burlón. Tom enrojeció ligeramente bajo el polvo que lo cubría. Philip pensó que Walleran tenía mucha sangre fría al burlarse de un hombre tan corpulento, aun cuando aquel fuese obispo y este tan solo un albañil. ¿Cuál es tu siguiente paso aquí? Preguntó Walleran. Tenemos que hacer que este sitio sea seguro, para lo que demoleremos los muros restantes antes de que se desplomen sobre alguien, contestó Tom. Luego, limpiaremos el lugar y lo dejaremos despejado para la construcción de la nueva iglesia. Tan pronto como sea posible iremos en busca de árboles altos para las ligas del nuevo tejado, que mejor será cuanto más curada esté la madera. Antes de empezar a talar árboles tenemos que encontrar el dinero para pagarlos, intervino Philip presuroso. Hablaremos de eso más tarde, dijo Walleran con actitud enigmática. Aquello cervezón intrigó a Philip. Esperaba que el obispo tuviera un proyecto para obtener el dinero necesario para la construcción de la nueva iglesia. Si el priorito debía de confiar en sus propios recursos, no podía empezarse hasta dentro de bastantes años. Philip llevaba tres semanas pensando en ello y aún no había encontrado una solución. condujo al grupo hasta los claustros a través del camino que había sido abierto entre los escombros. Una ojeada le bastó a Walleran para comprobar que esa zona había quedado en condiciones de uso. Salieron de allí y cruzaron el prado en dirección a la casa del prior, en la esquina sureste del recinto. Una vez allí Walleran se quitó la capa, se sentó y tendió sus pálidas manos hacia el fuego. El hermano Milius, el cocinero, sirvió vino caliente con especias en pequeños cazos de madera. ¿Se te ha ocurrido que Tom, el constructor, podría haber provocado el incendio para así tener trabajo? Dijo Walleran a Philip tomando un sorbo de vino. Sí, se me ha ocurrido, repuso Philip, pero no creo que lo hiciera. La iglesia estaba cerrada a cal y canto. Pudo haber entrado durante el día y esconderse. Pero entonces no habría podido salir tras encender el fuego. Sacudió la cabeza. No era esa la verdadera razón de que estuviera seguro de la inocencia de Tom. En cualquier caso no le creo capaz de semejante cosa. Es un hombre inteligente, mucho más de lo que pudiera creerse a primera vista. Pero no es taimado. Si fuera culpable creo que lo hubiera descubierto por la expresión de su cara, cuando le miré de frente y le pregunté cómo pensaba él que había comenzado el fuego. Ante la sorpresa de Philip Walleran se mostró inmediatamente de acuerdo. Creo que tiene razón, dijo. Como quiera que sea, no me lo imagino pegando fuego a la iglesia. No es de esa clase de hombres. Quizá nunca lleguemos a saber con seguridad cómo empezó el incendio, dijo Philip. Pero tenemos que afrontar el problema de cómo obtener dinero para la construcción de un nuevo templo. No sé si, comino Walleran al tiempo que alzaba una mano para interrumpir a Philip. Se volvió hacia los demás que estaban en la habitación y añadió. He de hablar a solas con el prior. Dejadnos solos. Philip estaba intrigado. No se imaginaba por qué Walleran querría hablar con él a solas sobre esa cuestión. Antes de que nos vayamos, señor obispo, hay algo que los hermanos me han pedido que os diga, intervino a revigios. ¿Y ahora qué? Pensó de nuevo Philip. Walleran enarcó una ceja con expresión de escepticismo. ¿Y por qué habrían de pedirte a ti en vez de a su prior que me plantees una cuestión? ¿Por qué el prior Philip hace oídos sordos a su queja? Philip estaba furioso y perplejo. No había tenido queja alguna. Remigios intentaba ponerlo en una situación incómoda provocando una escena ante el obispo erecto. Philip encontró la mirada interrogante de Walleran. Se encogió de hombros e hizo un esfuerzo por parecer despreocupado. Estoy impaciente por saber a qué queja se refiere, le dijo. Adelante por favor, hermano Remigios. Si es que estás completamente seguro de que la cuestión es lo bastante importante para merecer la atención del obispo. Hay una mujer viviendo en el priorato, anunció Remigios. Otra vez con las mismas, exclamó Philip desesperado. Es la mujer del constructor y vive en la casa de invitados. Es una bruja, afirmó Remigios. Philip se preguntaba por qué estaría haciendo eso Remigios. El asunto era discutible, pero el prior tenía la autoridad y Walleran sin duda lo apoyaría, a menos que quisiera que recurriera a él cada vez que Remigios estuviera en desacuerdo con su superior. No es una bruja, dijo Philip en tono cansado. ¿Has interrogado a la mujer? ingirió Remigios. Philip recordó que había prometido hablar con ella, pero no lo había hecho. Había visto al marido y le había aconsejado que le recomendara circunspección, pero en realidad él no había hablado con la mujer. Era una lástima, porque ello permitiría a Remigios apuntarse un tanto. Sin embargo, era un tanto sin importancia y Philip estaba seguro de que no influiría en Walleran para que diera la razón a Remigios. No la he interrogado, admitió Philip, pero no existe indicio alguno de brujería y toda la familia es perfectamente honesta y cristiana. Es una bruja y una fornicadora, afirmó Remigios indignado. ¿Qué? explotó Philip. ¿Con quién fornica? Con el constructor. ¿Estás loco? Si es su marido. No, no lo es, dijo Remigios en tono de triunfo. No están casados y solo se conocen desde hace un mes. Si Remigios decía la verdad, entonces la mujer era técnicamente una fornicadora. Naturalmente, se hacía la vista gorda a esa clase de cosas, ya que muchas parejas no pedían a un sacerdote que bendijera su unión hasta haber pasado cierto tiempo juntos, a menudo hasta que era concebido el primer hijo. En realidad, en zonas muy pobres o remotas del país, las parejas vivían con frecuencia como marido y mujer durante décadas y criaban hijos y luego, para cuando ya tenían nietos, desconcertaban a un sacerdote visitante pidiéndole que solemnizara su unión. Sin embargo, una cosa era que un párroco se mostrase indulgente entre los pobres campesinos en las márgenes de la cristiandad y otra, muy distinta, que un empleado importante del priorato estuviera cometiendo el mismo acto dentro de los límites del monasterio. ¿Qué te hace pensar que no están casados? Preguntó Philip, que en su fuero interno estaba seguro de que Remigios habría comprobado los hechos antes de plantear la cuestión delante de Wallera. Encontré a los hijos peleándose y me dijeron que no eran hermanos. Luego salió a relucir toda la historia. Philip se sintió decepcionado por Tom. La fornicación era un pecado bastante común, aunque especialmente aborrecible para los monjes que renunciaban a toda relación con los placeres de la carne. ¿Cómo podía haber hecho eso Tom? Debería saber que era algo odioso para Philip, que estaba más furioso con él que con el propio Remigios, pero éste había actuado con malicia. ¿Por qué no hablaste conmigo, con tu prior, acerca de ello? Le preguntó Philip. No lo he sabido hasta esta mañana. Philip se reclinó en su asiento apesadumbrado. Remigios lo tenía bien cogido. Había hecho aparecer a su prior como un necio. Así se vengaba de su derrota en la elección. Philip miró a Wallera. La queja se había presentado ante éste y era él quien tenía que pronunciar la sentencia. Wallera no dudó ni por un instante. El caso es bastante claro, dijo. La mujer deberá confesar su pecado y hacer penitencia pública. Deberá abandonar el priorato y vivir en castidad, separada del constructor, durante un año. Luego podrán casarse. Un año separados era una sentencia dura. Philip creía que la mujer se lo merecía por haber profanado el monasterio, pero se sentía inquieto al pensar en cómo reaccionaría. Tal vez no se someta a tu juicio, dijo. Entonces arderá en los infiernos, repuso Wallera encogiéndose de hombros. Me temo que si abandona Kingsbury, Tom se irá con ella. ¿Hay otros constructores? Desde luego. Philip sentiría perder a Tom, pero por la expresión de Wallera se daba cuenta de que a éste no le importaría en absoluto el que el constructor y su mujer abandonaran Kingsbury para siempre. Y de nuevo se preguntó por qué sería tan importante aquella mujer. Y ahora id todos y dejadme hablar con vuestro prior, dijo Wallera. Un momento, intervino Philip en tono enérgico. Después de toda aquella era su casa y aquellos sus monjes. Él sería quien les convocara y les despidiera, no Wallera. Yo mismo hablaré con el constructor sobre este asunto. Ninguno de vosotros deberá mencionarlo a nadie. ¿Me habéis comprendido? Habrá un duro castigo si me desobedecéis. ¿Está claro, Remigios? Sí, respondió éste. Muy bien, podéis marcharos. Remigios, Andrew, Mirios, Cadbury y el de Ian Walvin se apresuraron a salir. Wallera se sirvió un poco más de vino caliente y estiró los pies hacia el fuego. Las mujeres siempre crean problemas, comentó. Cuando hay una yegua en los establos, todos los sementales se empiezan a mordisquear a los mozos de cuadras, a dar coces y en general a causar problemas. Incluso los castrados empiezan a portarse mal. Los monjes son como ellos. Les está negada la pasión física, pero aún pueden oler las nalgas. Ferry se sentía incómodo. Le parecía que no eran necesario hablar de manera tan explícita. Se miró las manos. ¿Qué hay de la reconstrucción de la iglesia? Preguntó. Sí, debes de haber oído que ese asunto del que viniste a hablarme, lo del conde Barzolomew y la conspiración contra el rey Stephen, nos ha sido beneficioso. Sí, parecía que hubiera pasado mucho tiempo desde que Philip había ido al palacio del obispo, asustado y tembloroso, para hablar de la conspiración contra el rey elegido por la iglesia. He oído que Percy Hamley atacó el castillo del conde e hizo prisionero a éste. Así es, Barzolomew se encuentra ahora en una mazmorra en Winchester esperando a conocer su sentencia, repuso Walleram con satisfacción. Y el conde Robert de Gloucester era el conspirador más poderoso. Y por lo tanto su castigo es el más benévolo. De hecho, no ha recibido castigo alguno. Ha jurado lealtad al rey Stephen y su intervención en la conjura ha sido pasada por acto. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra catedral? Walleram se puso en pie y se acercó a la ventana. En sus ojos había auténtica tristeza mientras contemplaba la iglesia en ruinas y Philip se dio cuenta de que pese a sus aires mundanos había en él un fondo de piedad. El papel que desempeñamos en la derrota de Barzolomew hace del rey Stephen nuestro deudor. No pasará mucho tiempo antes de que tú y yo vayamos a verle. A ver al rey, escamó Philip. Se sentía algo intimidado ante aquella perspectiva. Nos preguntará qué deseamos como recompensa. Philip se dio cuenta de a dónde iba Walleram y se sintió profundamente emocionado. ¿Y le diremos? Walleram se apartó de la ventana y volvió la mirada hacia Philip. Sus ojos parecían dos piedras preciosas negras, centellantes de ambición. Le diremos que queremos una catedral nueva para Kingsford, dijo. Tom sabía que Ellen se subiría por las paredes. Ya estaba furiosa por lo ocurrido a Jack. Lo que Tom necesitaba era apaciguarla. Pero la noticia de su penitencia contribuiría a contrariarla aún más. Hubiera querido retrasar uno o dos días el decírselo para dar tiempo a que se tranquilizara, pero el prior Philip había ordenado que estuviese fuera del recinto antes del anochecer. Tenía que decírselo de inmediato y teniendo en cuenta que Philip se lo había transmitido a Tom a mediodía, debería hacerlo durante la comida. Entraron en el refectorio con los otros empleados del priorato cuando los monjes terminaron de comer y se marcharon. Las mesas estaban llenas, pero Tom pensó que quizás no fuera mala cosa porque tal vez la presencia de otras personas la obligara a contenerse. Pronto supo que se había equivocado de medio a medio en sus cálculos. Intentó dar la noticia de modo gradual. Saben que no estamos casados, fue lo primero que anunció. ¿Quién se lo ha dicho? Preguntó ella enfadada. ¿Algún agua fiestas? Alfred. Pero no le culpes, se lo sonsacó ese astuto monje llamado Remigios. De todas formas, nunca pedimos a los niños que lo mantuvieran en secreto. No culpo al muchacho, repuso ella ya más tranquila. ¿Y qué han dicho? Tom se inclinó sobre la mesa y habló en voz baja. Dicen que eres una fornicadora, le confesó, esperando que nadie más pudiera oírle. ¿Una fornicadora? Dijo él en voz alta. ¿Y qué me dices de ti? ¿Acaso esos monjes no saben que para fornicar se necesitan dos? Los que estaban sentados cerca de ellos se echaron a reír. ¡Shh! Dijo Tom. Dicen que tenemos que casarnos. Eren lo miró fijamente. Si eso fuera todo, no tendrías esa cara de pocos amigos, Tom. Cuéntame el resto. Quieren que confieses tu pecado. Pervertidos hipócritas, masculló. Él enasqueada. Se pasan toda la noche dándose por el culo unos a otros y tienen la desfachatez de llamar pecado a lo que hacemos nosotros. Se recrudecieron las risas. La gente dejó de hablar para escuchar a Eren. Baja la voz, le suplicó Tom. Supongo que también querrán que haga penitencia. La humillación forma parte de todo ello. ¿Qué quieren que haga? Vamos, dime la verdad. No puedes mentir a una bruja. No digas eso, dijo Tom entre dientes. No harán más que empeorar las cosas. Entonces dímelo. Tendremos que vivir separados durante un año y tú deberás mantenerte casta. Memeo en ellos, gritó Eren. Ahora ya todo el mundo les miraba. Y memeo en ti, Tom. Pero sí, o Eren, que se había dado cuenta de que tenía público. Y también memeo en todos vosotros, añadió. La mayoría de la gente sonreía. Resultaba difícil ofenderse tal vez porque estaba encantadora con la cara encendida y los ojos dorados tan abiertos. Se puso en pie. Y memeo en el pirorato de Kingsford. Se subió a la mesa de un salto y recibió una ovación. Empezó a pasear por ella. Los comensales apartaban precipitadamente de su camino los cazos de sopa y volvían a sentarse riendo. Memeo en el prior, escamó. Memeo en el subprior y en el sangristán, en el cantón, en el tesorero y en todas sus escrituras y cartas de privilegios. Y en sus cofres llenos de peniques de plata. Había llegado al final de la mesa. Cerca de ella había otra mesa más pequeña donde solía sentarse alguien para leer en voz alta mientras comían los monjes. Sobre ella había un libro abierto. Eren saltó a la otra mesa. De repente, Tom se dio cuenta de lo que iba a hacer. ¡Ellen, no lo hagas, por favor! Memeo en la regla de San Benito, dijo ella a voz en cuello. Luego se recogió las faldas, dobló las rodillas y orinó sobre el libro abierto. Los hombres rieron estrepitosamente, golpearon sobre las mesas, patearon, silbaron y vitorearon. Tom no estaba seguro de si compartían el desprecio de Eren por la regla de San Benito o, sencillamente, estaban disfrutando viendo exhibirse a una mujer hermosa. Había algo erótico en su desvergonzada vulgaridad, pero también resultaba excitante ver a alguien burlarse del libro hacia el que los monjes se mostraban tan tediosamente solemnes. Fuera cual fuere la razón, aquello les había encantado. Eren saltó al suelo y echó a correr hacia la puerta entre nutridos aplausos. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Nadie había visto en su vida algo semejante. Tom se sentía horrorizado y sabía que las consecuencias serían catastróficas. Sin embargo, una parte de él no podía dejar de admirar a aquella mujer. Al cabo de un momento, Jack se levantó y siguió a su madre fuera del refectorio con una sombra de sonrisa en su cara hinchada. Tom miró a Alfred y a Marta. El muchacho parecía desconcertado, pero Marta no podía contener la risa. «Salgamos», indicó John, y los tres abandonaron el refectorio. A Ellen no se le veía por ninguna parte. Atravesaron el prado y la encontraron en la casa de invitados. Estaba sentada en una silla, esperándole. Llevaba la capa y tenía en la mano su gran bolsa de piel. Parecía haber recuperado su calma. Tom se quedó frío al ver la bolsa, pero simuló no haber reparado en ello. «Iremos al infierno», dijo. «No creo en el infierno», repuso Eren. «Espero que te permitan confesarte y cumplir con la penitencia. No pienso confesarme». «No te vayas, Ellen», suplicó el perdido y al control. Ella parecía triste. «Escucha, Tom. Antes de conocerte tenía para comer y un lugar donde vivir. Estaba a salvo y segura y me bastaba a mí misma. No necesitaba a nadie». «Desde que estoy contigo he pasado hambre y frío. Ahora tienes trabajo aquí, aunque no seas seguro». El privado carece de dinero para construir una nueva iglesia y el próximo invierno quizá te encuentres de nuevo recorriendo los caminos. «El privado se la se ingeniará para conseguir dinero», le aseguró él. «No me cabe duda de que lo hará». «No puedes estar seguro», le rebatió ella. «Tú no crees», dijo Tom con amargura. Luego añadió sin poder contenerse. «Eres como Agnes. No crees en mi catedral». «Si solo se tratara de mí, me quedaría», dijo Eren con tristetad. «Pero mira a mi hijo». Tom miró a Jack. Tenía la cara morada y con heridas. Las orejas se le habían hinchado el doble de lo normal. Las aletas de la nariz estaban cubiertas de sangre seca y tenía roto uno de los dientes delanteros. «Temía que creciera como un animal si nos quedábamos en el bosque», prosiguió ella. «Pero si es este el precio que hay que pagar por enseñarme a vivir con otra gente, resulta demasiado caro. Así que me vuelvo al bosque». «No digas eso». Tom estaba desesperado. «Hablemos sobre ello. No tomes una decisión precipitada». «No es precipitada, Tom», afirmó Ellen. «Me siento tan triste que ni siquiera puedo estar furiosa. De veras que quería ser tu mujer, pero no a cualquier precio». Tom se dijo que si Alfred no hubiera perseguido a Jack, nada de todo aquello hubiera pasado. Sin embargo, solo había sido una pelea de niños. O quizá Ellen estuviera en lo cierto al quejarse de las cosas que hacía el muchacho. Tom empezó a pensar que se había equivocado. Tal vez debería haber sido más firme con su hijo. Las peleas entre muchachos eran una cosa, pero Jack y Marta eran más pequeños que Alfred. Quizá fuera en efecto un pendenciero. «No obstante, ya era demasiado tarde para cambiar. Quédate en la aldea», le ruego. «Espera un tiempo y veremos qué pasa. No creo que los monjes me dejaran». Comprendió que Ellen tenía razón. La aldea pertenecía al priorato y cuantos allí vivían pagaban el alquiler a los monjes, por lo general en días de trabajo, y éstos podían negarse a dar alojamiento a quien no les gustara. Y no se les podía culpar por rechazar a Ellen. Ella había tomado su decisión y se había orinado literalmente en sus posibilidades de enmendarse. «Entonces me iré contigo», anunció. «El monasterio me debe 72 peniques. Recorreremos de nuevo los caminos. Ya hemos sobrevivido antes. ¿Y qué me dices de tus hijos?», le preguntó Ellen con dulzura. Tom recordó a Marta llorando de hambre. Sabía que no podía hacerla pasar otra vez por aquello. Y tampoco podía olvidar a su hijito, Jonathan. «No quiero volver a abandonarlo», se dijo. «Lo hice una vez y sentía asco de mí». Pero no podía soportar la idea de perder a Ellen. «No te atormentes», le dijo ella. «No voy a recorrer nuevamente contigo los caminos. Eso no es una solución, pues estaríamos peor de lo que estamos ahora. Me vuelvo al bosque y tú no vas a venir conmigo». Tom la miró fijamente. Quería creer que no iba a hacer lo que decía, pero por la expresión de su cara supo que lo haría. No se le ocurría nada más que decir para detenerla. Abrió la boca para hablar, pero no pudo articular palabra. Se sintió impotente. Ellen respiraba con fuerza con el pecho palpitante por la emoción. Tom ansiaba acariciarla, pero tenía la impresión de que ella no quería que lo hiciera. «Quizá no vuelva a abrazarla jamás», se dijo. Le resultaba difícil de creer. Durante meses había yacido con ella noche tras noche y la había acariciado con la misma familiaridad que lo podía hacer consigo mismo y ahora, de repente, le estaba prohibida y se había convertido en una extraña. «No estés tan triste», le dijo Ellen. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «No puedo evitarlo», contestó Tom. «Así es como me siento. Lamento hacerte tan desdichado. No lo lamentes. Lamenta más bien haberme hecho feliz. Eso es lo que duele. Que me hicieras tan feliz». Ellen no pudo contener un sollozo. Dio media vuelta y se alejó sin agregar palabra. Jack y Marta fueron detrás de ella. Alfred vaciló por un instante y luego lo siguió. Tom se quedó mirando la silla que ella acababa de dejar. «No, no puede ser verdad», pensó. Se sentó en la silla. Todavía podía sentir el calor de su cuerpo, de ese cuerpo que él tanto amaba. Hizo un esfuerzo para contener las lágrimas. Sabía que Ellen ya no cambiaría de idea. Jamás vacilaba. Era una persona que cuando tomaba una decisión la cumplía hasta el fin. Pero tal vez llegara a lamentarlo. Se aferró a ese girón de esperanza. Sabía que lo amaba. Eso no había cambiado. La noche anterior había hecho el amor de forma frenética, como alguien que saciara una sed terrible. Y después de que él quedara satisfecho, lo había besado con avidez, jadeando entre su barba mientras gozaba una y otra vez, hasta quedar tan exhausta de placer que no pudo seguir. Y no era solo eso lo que a ella le gustaba. Disfrutaban de su mutua compañía. Hablaban sin cesar mucho más de lo que él y Agnes habían hablado, incluso en sus primeros tiempos. «Me echará en falta tanto como yo a ella», se dijo. Al cabo de un tiempo, cuando su ira se haya calmado y esté sumida en una nueva rutina, echará de menos a alguien con quien hablar, un cuerpo firme que tocar, una cara que besar. Entonces pensará en mí. Pero es orgullosa, demasiado incluso para volver aunque lo desee. Se puso en pie de un salto. Tenía que contar a Ellen lo que tenía en la mente. Salió de la casa. Ella se encontraba en la puerta del priorato despidiéndose de Marta. Tom corrió dejando atrás las cuadras y llegó junto a ella. Ellen le dirigió una melancólica sonrisa. «Adiós, Tom». Tom le cogió las manos. «Regresarás algún día, aunque solo sea para vernos. Si supiera que no te vas para siempre, que volveré a verte algún día, aunque solo sea por algún tiempo. Si supiera eso, podría soportarlo». Ellen vaciló. «Por favor». «De acuerdo», le puso ella. «Júralo. No creo en juramentos, pero yo sí». «Muy bien, lo juro. Gracias». La atajo hacia sí con delicadeza. Ella no se resistió. La abrazó y no pudo contenerse por más tiempo. Las lágrimas le corrieron por el rostro. Por último, Ellen se apartó. Él la dejó ir de mala gana. Ella se volvió hacia la puerta. En aquel momento se oyó procedente de las cuadras el piafar y los relinchos de un caballo. Todos miraron automáticamente alrededor. El caballo era el semental de Walleran, que se disponía a montarlo. Su mirada se encontró con la de Ellen y quedó petrificado. En ese momento Ellen empezó a cantar. Tom no conocía la canción, aunque se la había oído cantar a menudo. La melodía era terriblemente triste. Las palabras eran francesas, pero él las entendía bastante bien. «Un ruiseñor preso en la red de un cazador. Cantó con más dulzura que nunca, como si la fugaz melodía pudiera volar y apartar la red». La mirada de Tom fue de ella al obispo. Walleran parecía aterrado, con la boca abierta, los ojos desorbitados y el rostro tan lívido como si estuviera muerto. Tom no podía creer que una sencilla canción tuviera el poder de atemorizar de tal manera a un hombre. «Al anochecer el cazador cogió su presa, el ruiseñor jamás su libertad. Todas las aves y todos los hombres tienen que morir y morirán, pero las canciones eternamente vivirán». «Adiós, Walleran Bigoth. Abandono Cambridge, pero no a ti. Estaré contigo en tus sueños», gritó Ellen. «Y en los míos», se dijo Tom. Por un instante nadie se movió. Ellen dio media vuelta con Jack cogido de la mano. Todos la miraban en silencio mientras cruzaba las puertas del priorato y desaparecían de las sombras crecientes del crepúsculo.